Desde los brujos cubanos de Chávez hasta los chamanes protectores de Maduro. Los mandatarios que han hecho de la brujería una política pública y sus convicciones más íntimas han removido todos los sectores de Venezuela. Asesinatos, torturas y desvío de dinero son los hechos que se esconden detrás de estas prácticas religiosas. Antes de conocer los detalles de las prácticas que rodean el Palacio de Miraflores los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que sepan cuando publicamos nuestro contenido de impacto. Para ponernos un poco en contexto ya sabemos que las prácticas religiosas infundadas por el chavismo han traspasado mucho tanto tanto la política como la economía en Venezuela. Pero de dónde surgen estas creencias o estas afinaciones religiosas dónde inicia dónde inicia esta esta ola de religión que aturde a Venezuela en este momento. Bueno, podríamos decir que se remontan a la infancia, a la adolescencia, a la etapa de niñez, de juventud, de la temprana juventud de Hugo Chávez. Cuando él crece en esa sabaneta de varinas, escuchando los cuentos de la sabana, de la llorona, del hombre sin cabeza, del hombre que fuma, de ese entorno rural, también profunda ambusticioso, donde se dice que por cada siete casas hay un brujo, él forma parte y comienza a atraerse por estos cuentos, por estos relatos fantásticos, por estos relatos de espíritus desde muy temprana edad. Luego cuando él entra en la academia militar, ve que un cadete muy popular, que tiene, bueno, era también músico, hacía sesiones espiritistas, jugaba la Ouija y atraía la atención de otros soldados, intenta de alguna forma repetir ese patrón que vio en ese joven, que era tan querido en la academia militar, él también empieza a ingresar en estos juegos, que no eran más que juegos iniciales, y cuando alcanza la presidencia Hugo Chávez, ese carácter marcadamente creyente, supersticioso, ha llegado a la convocatoria de los espíritus, ha llegado a, si se quiere, la brujería, pues comienzan a convertirse en una política de Estado, porque es la política de la personalidad de Hugo Chávez la que se termina por imponer desde la presidencia de la República. Por eso, yo siempre les comento a quienes me dicen que estos terrenos de la superstición no dejan de ser, no deberían, digamos, trascender del ámbito privado, yo siempre comento que cuando una persona con amplias responsabilidades, como Hugo Chávez o cualquier presidente de la República, trasciende de su ámbito individual y comienza a ser de estas creencias, de estas, sí, de estas tendencias religiosas o supersticiosos religiosas, pues ya evidentemente se convierte en un ámbito de interés público. Y cuando Hugo Chávez, de alguna forma, permite o incentiva que la santería cubana se convierta en una religión prácticamente oficial dentro del chavismo, todo esto tiene consecuencias para el país. Cuando en las alcaldías, en las gobernaciones, en Petróleos de Venezuela, en la propia presidencia de la República, se convierte a la santería, al espiritismo, en una práctica de política de Estado y se subvenciona y se pagan estos rituales con dinero público, pues por supuesto estamos hablando de un tema que es de interés general y un tema que ha cambiado, de alguna forma, la idiosincrasia religiosa o pseudo-religiosa del venezolano, sobre todo del sector público, porque vimos cómo la santería crezca, que era una religión, una creencia prácticamente residual, a finales de los años 90, cuando Hugo Chávez alcanza el poder, pues se convierte en una religión dominante en estamentos públicos, en el aeropuerto, los trabajadores del aeropuerto o del puerto de La Guaira, o en Petróleos de Venezuela, o en todos los organismos de seguridad del Estado. Entonces sí, estamos viendo cómo ese carácter marcadamente supersticioso de un muchacho que creció en Sabaneta de Barinas y escuchaba todos esos cuentos y ánimas y veía sesiones de espiritismo, pues terminó trasladando todos esos elementos de la idiosincrasia popular venezolana a el Palacio de Miraflores. Chávez no solamente dejó un legado político que continuó con Maduro, sino que también esas creencias religiosas las expandió. Pero ¿de dónde nace las creencias de Maduro? ¿Ya venían con él o fue algo que Chávez también le inculcó para poder llegar al mandato? Él se ha confesado, como Nicolás Maduro ha dicho, que era un hombre bastante incrédulo, ateo incluso, pero dice él, explica él mismo, que Hugo Chávez le cambió esa visión. Y entonces es cuando comienza ese contacto estrecho con Hugo Chávez cuando él comienza a tener otro tipo de creencias. En público dice que son, digamos, creencias, tendencias más cristianas, pero luego en privado sabemos que se trata de otro tipo de creencias. Estas tendencias supersticiosas, ya vemos que Hugo Chávez se le aparece a Nicolás Maduro en todas partes, se le apareció en el metro, en el cuartel de la montaña, en forma de pajarito, y eso lo sabemos porque, en parte porque lo ha confesado él mismo, y en otra parte, pues, porque otros personeros lo han hecho público, como el famoso audio de Mario Silva, conversando con ese agente de inteligencia, con ese espía cubano, donde acusaba a Diosdado Cabello, ese famoso audio, pues también, en ese famoso audio, él también sentía, digamos, temor, inquietud, por esa personalidad supersticiosa de Nicolás Maduro, que fue formada, en parte, por Hugo Chávez, y en otra parte, muy importante, por su esposa, Cilia Flores, que ya sabemos que es seguidora, fiel seguidora, de Sai Baba, ese gurú de la India, ya fallecido, que decía ser Dios en persona, un Dios vivo. La reencarnación de Jesucristo, y muchos otros profetas, que, digamos, dijeron ser el Mesías, el Dios sobre la tierra. Cilia Flores y Nicolás Maduro visitaron personalmente, al menos en una ocasión, que haya quedado registro, en una ocasión a Sai Baba, y esas creencias de que Sai Baba era un hombre milagroso, que creaba milagros, que con un movimiento de mano circular, le hacía anillos o cadenas a Cilia y a Nicolás Maduro, pues, caló no solo en la pareja presidencial, sino también en otros ministros, como Jorge Arreaza, cuando era ministro de Exteriores, que no solo fue también seguidor, sino que vivió en el ashram de Sai Baba, en Aristóbulo Istúriz, cuya mujer también era abiertamente saibavista, y que también visitó el ashram de Sai Baba, y con Nicolás Maduro sí podemos decir que se ha consolidado este arroz con mango espiritual, porque lo mismo que tocan unos tambores santeros, lo mismo que hacen, organizan prácticas espiritistas en el propio Palacio Presidencial de Miraflores, también invocando a los espíritus, también son fieles seguidores de Sai Baba, y Nicolás Maduro, en su propia oficina, pues, está rodeado de imágenes de Sai Baba, aunque eso no riñe con otras creencias que también tiene, por eso hablo siempre del arroz con mango espiritual, en el que está sumergida la pareja presidencial. Y este signo del hombre que a través de su mujer incursiona en estas creencias, no es única de Nicolás Maduro, muchos, muchísimos presidentes y mandatarios, y sobre todo dictadores, porque curiosamente la figura del dictador siempre está relacionada a la figura de un brujo de confianza, de un espiritista, de un hombre que limpia al dictador, porque la dictadura, por lo general, o los dictadores, por lo general, tienden a ser hombres muy solos, muy desconfiados del entorno que los rodea, y solo confían sus destinos y su protección a los brujos de máxima confianza. Ha pasado desde Perón, o los ares de Rusia con Rasputin, o los propios dictadores venezolanos. Nicía Jacinta también tenía su brujo particular, que posteriormente también terminó siendo el brujo del dictador, el propio Juan Vicente Gómez. Es decir, y figuras de la democracia venezolana también presidentes, como Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancurí, su famosa pipa embrujada, la bruja de Carlos Andrés era Ebenia Rengifo, Jaime Lucinchi. Es decir, en los presidentes venezolanos, en los últimos presidentes venezolanos de la era democrática, también hemos visto repetido ese patrón. El del hombre en las máximas alturas del poder, desconfiado de todo lo que le rodea, y solo confiando los destinos suyos y los del país, a un brujo, a un consejero espiritual, a un espiritista, o como queramos llamarlo. Sí, comentas que, bueno, no es la primera vez que un presidente tiene ese tipo de inclinaciones religiosas, pero yo creo que no han habido presidentes como Chávez y como Maduro que han plantado tanto y se ha visto afectado tanto a Venezuela a raíz de esas creencias. Creo que son los dos presidentes que más han hecho inclinación de sus creencias religiosas. Te diría dos presidentes en el último siglo probablemente, pero como te decía Juan Vicente Gómez, por ejemplo, antes de probar incluso una comida, el brujo era el que lo probaba, ya para, y el brujo hacía política de Estado también desde el indio Tarazona, ¿no? Desde la propia casa presidencial. Eran otros momentos, otra era histórica, pero es cierto que si enmarcamos por ejemplo los últimos 100 años, pues probablemente sí, porque quedaría fuera Joaquín Crespo, que era otro, digamos, pionero también en esta materia, y Juan Vicente Gómez. Quitando estos dos dictadores, pues probablemente sí, efectivamente, Hugo Chávez y Nicolás Maduro llegaron más lejos que ningún otro presidente en esta materia. Sí, en el segundo libro, en el dictador y sus demonios, es decir, en los demonios de Nicolás Maduro, los demonios que rodean a Nicolás Maduro, pues quise hacer un paralelismo porque es un paralelismo grotesco entre esas máximas premisas que sigue Nicolás Maduro en esa pseudo-religión, en esa creencia y en esa secta como la de Zaybaba, que son pregonar y practicar diariamente la paz, el amor, la justicia, la rectitud, la verdad, esos cinco principios básicos en los que se basa esa religión, esa pseudo-religión o esa secta, contrastan enormemente, porque es prácticamente todo lo contrario a su acción diaria, que es el exterminio, el espionaje, la persecución del adversario político y de todo el que enfrentársele a Nicolás Maduro en esta lucha diaria que no es otra que la permanencia férrea en el poder. Entonces, allí creo que hay una contradicción de vida flagrante, evidente, en cuanto a un hombre que dice pregonar la paz y el amor, pues termina convirtiéndose en ejecutor, en asesino, en perseguidor, no solo él, sino todo el círculo que lo rodea, principalmente sus asesores políticos de seguridad y de espionaje, que no son otros que el régimen cubano, al cual está claramente subordinado. No, como te dije anteriormente, no queda reñido esa, o no queda reñida esa creencia saibavista de Nicolás Maduro con la práctica de la santería cubana que sigue siendo y sigue manteniéndose como una religión muy importante dentro del chavismo y combinada con otras como la llamada a los espíritus que se sigue practicando en el palacio presidencial de Miraflores, porque cuando Silvia Flores dice que bajó el propio espíritu de Chávez para decirle qué es lo que tienen que hacer, pues evidentemente tal vez hay una creencia religiosa, pero seguramente también hay una manipulación de las creencias religiosas de sus colaboradores y sus allegados. Para muchas personas es difícil como mezclar lo que es la religión y la situación que se está viviendo en Venezuela. ¿Cómo se puede o qué reacción tiene estas creencias en la situación que está viviendo Venezuela? el simple hecho de que haya gente convencida dentro del propio chavismo que estas herramientas, estos instrumentos les sirven a ellos para mantenerse en su dominación y para aferrarse en el poder, pues creo que es digamos una prueba sintomática de el color que está tomando la dictadura venezolana, una dictadura profundamente supersticiosa y que al margen de que si le sirve o no le sirve en el caso por ejemplo de los monumentos, los extraños monumentos que se construyen en Caracas, tenemos que preguntarnos si ellos creen que eso le está sirviendo. Al margen de que puede haber gente que dice que esto funciona y otra gente que es completamente incrédula, lo cierto es que ellos están completamente convencidos de que estas cosas son muy útiles para ayudarlos en la permanencia del poder, por eso son tan persistentes en celebrar estos actos de brujería, estos hechizos en monumentos de la nación y son tan importantes. El propio Diosdado Cabello en una locución hace unos años denunciaba como un grupo de rebeldes venezolanos tenían como planos derribar la estatua de María Leónza en la autopista Francisco Fajardo en Caracas y el propio Diosdado Cabello dijo que esto era un elemento de simbología muy importante para ellos. Tenemos que recordar que la imagen, la estatua de María Leónza que está hoy día en la autopista Francisco Fajardo no es la María Leónza original construida en la era de la época del dictador Pérez Jiménez que está en la universidad central. La actual estatua es una réplica construida por el chavismo y existe la creencia porque este es un rumor que se ha tejido en los alrededores en los predios del poder en Venezuela de que allí incluso dentro de la propia estatua hay elementos de brujería como el rumor insistente de otros muchos monumentos erigidos por el chavismo extraños como las gotas de lluvia también en la misma autopista el elefante dorado la pirámide en la autopista Vallecoche hay una creencia de que estos monumentos de estética extraña y que también otros dictadores o otras parejas presidenciales supersticiosas como la dictadura de Ortega en Nicaragua y su esposa Rosario Murillo también muy creyente en estas cosas pues son útiles para los dictadores para permanecerse en el poder y es curioso como en Nicaragua cuando en una de las revueltas en contra de la dictadura también los manifestantes destruyeron esas figuras y en Venezuela también había un plan para derribarlas tal como denunció el propio debrado Cabello en una televisión entonces el hecho de que ellos crean que esto les funciona y que sus adversarios trabajen por derribar estas estructuras sobre las cuales se ha tejido el rumor de que sirven para cometer actos de brujería de espiritismo rituales de santería cubana pues es como mínimo llamativo es posible que que la situación que está viviendo Venezuela ahora esté muy inclinada a la parte espiritual y en la parte económica cómo afecta los rituales que el gobierno de Venezuela hace al sistema económico de Venezuela hay partidas secretas incluso en Venezuela que disfrazan el verdadero fin de ese presupuesto en mi segundo libro conversaba con una trabajadora de Miraflores que explicaba cómo se disfrazaban por partidas de papelería por ejemplo es decir hay evidentemente un desvío de fondos para disfrazar el verdadero propósito de los recursos insisto recursos públicos del Estado destinados a estos asuntos el propio Pollo Carvajal en una de las tantas digamos denuncias que ha hecho después de que se ha enfrentado al chavismo también ha explicado como uno de los ministros el ex ministro Osorio pues también desvió dinero público para enviar a La Habana aviones de petróleo de Venezuela para hacer actos de brujería relacionados también con la santería cubana esto lo ha dicho el Pollo Carvajal y también hemos tenido otros testimonios que evidencian que el desvío de recursos públicos para celebrar actos espiritistas rituales de santería brujería pues se hacen en lugares públicos yo mismo pude visitar el Palacio de Miraflores en el año 2013 que fue la última vez que yo pisé Venezuela y pude ver como en el propio Palacio Presidencial incluso les saqué fotografías de ellos pues tienen allí la cabeza de un caimán un ancla un pintor que se dedica precisamente a pintar estas deidades a estos a estos personajes del espiritismo populares en el espiritismo venezolano sobre todo en sorte pues como todos estos elementos están presentes dentro del Palacio Presidencial evidentemente hay y como también se gasta el dinero para hacer visitas de líderes dirigentes cubanos logias mazónicas también de países allegadas o simpatizantes de la órbita de la dictadura venezolana pues se celebran visitas en Miraflores a este salón conocido popularmente como el salón de la brujería oficialmente como el salón de la patria y todo esto se hace con recursos públicos evidentemente en cualquier estado de derecho occidental normal y convencional incluso hasta se podría juzgar esto por un delito de malversación de fondo pues evidentemente se están desviando fondos para un propósito distinto al que fueron destinados esto en Venezuela por supuesto ya sabemos que es imposible yo creo que desde el punto de vista periodístico o desde el punto de vista pragmático o científico es muy difícil o casi imposible llegar a esa conclusión es decir comprobar realmente que la brujería tiene efectos reales es decir que la brujería les está ayudando a permanecer en el poder pero el hecho de que lleven animales a Miraflores para hacer sacrificio o cadáveres de animales o simbología muy extraña muñecas de todo tipo materiales oro plata bausita que están presentes con pétalos de rosa velones en el palacio presidencial de Miraflores pues como digo es como mínimo llamativo sería un poco más inquietante es decir tener todo ese panorama en lo que es un palacio presidencial que rige los destinos de un país y que todos estos elementos sean de suma importancia para el dictador para el mandatario que rige los destinos de todo un país yo creo que al menos en los tiempos que corren tienen muy pocos precedentes en en el mundo o muy pocas contrapartes yo no me imagino por ejemplo a ningún presidente europeo en estos asuntos si me puedo imaginar a otros presidentes o mandatarios latinoamericanos en estos asuntos efectivamente tal como lo hace Nicolás Maduro pero el hecho real las consecuencias reales si a eso vamos y contestando un poco a tu pregunta se pueden traducir en que por ejemplo el dominio cubano penetró profundamente a través de la santería cubana en Miraflores y se expandió como método de espionaje la santería no solo sirvió para que los dirigentes chavistas creyeran que con ella pues se iban a aferrar al poder y iban a a imponerse con dos objetivos básicos uno permanecer en el poder y el otro y muy importante destruir al enemigo porque la santería es una de las pocas religiones en el mundo que también puede trabajar para hacer digamos daño al prójimo entonces se hacen rituales para destruir a una persona para que se enferme para que los males le lleguen digamos a un enemigo cuando si observamos digamos de forma simple cualquier otra religión pues casi todas pregonan por supuesto el bien propio y el bien ajeno en estas prácticas más procedentes ya vienen de cultura de las tribus africanas más primitivas pues el dañar al otro el digamos causar mal al enemigo al adversario pues es un elemento que está siempre muy presente causar la enfermedad el dolor la muerte al propio adversario es algo que está muy presente en las tribus primitivas africanas y que de alguna forma se ha heredado en la santería cubana y sirve mucho entienden ello sirve mucho al chavismo para mantenerse en el poder y a mí me dijo un santero chavista en esa investigación que hice para los grupos de Chávez que ellos estaban muy contentos en que sus adversarios pensaran que todo eso de la santería de los de los rituales de los hechizos de los trabajos no sirven para nada y simplemente son habladurías porque en ese sentido sus adversarios siempre pensarán que todo lo malo que les sucede es por mala suerte y no por este digamos el efecto real que tiene que tienen en la vida diaria ¿no? con este plano no sé si decirlo así David ya para finalizar me gustaría de acuerdo a tus a las investigaciones que hiciste y haciendo esa división o esa comparación entre los grupos de Chávez y el dictador y sus demonios ¿qué comparación existe entre la forma o las creencias o la forma en la que manejaba las creencias Chávez y la forma en la que lo hace Maduro? ¿cuál es la ¿qué diferencia hay entre ellos? bueno además de la diferencia que te mencionaba al principio de esa línea esa nueva línea saibavista que no deja de ser una secta yo mencionaba allí en el en el libro como hombres de negocio traductores hombres que han que han compartido creencia en relación con Saibaba todos ascendieron y muy rápidamente e hicieron negocios muy prósperos al lado de Nicolás Maduro porque en el fondo estas sectas religiosas también se conforman como sectas políticas y entonces tú sabes que si el líder del movimiento pregona una creencia pues tú también debes pregonarla porque eso te va a ayudar a escalar en el poder y a ser más cercano por eso esa es una más que una diferencia es una similitud lo que pasa es que con Chávez se tejió alrededor de la santería y con Maduro se tejió alrededor de la secta saibavista pero es una clara similitud las diferencias están claras Chávez caminó de la mano de la santería cubana pidiendo consejos a los santeros que les recomendaba Fidel que en el fondo terminaron siendo espías los ojos y los oídos de Fidel Castro en Caracas eran esos santeros que acompañaban a los ministros que acompañaban al propio Hugo Chávez y a todos los hombres de poder en Venezuela y tejieron una red de espionaje disfrazados de consejeros espirituales y por otra por otra parte Nicolás Maduro sí dio digamos preferencia entre ellos a Jorge Arreaza pero hay muchos otros ejemplos de gente menos conocida una ex fiscal que también luego fue embajadora de Venezuela en Filipinas el propio brujo de Nicolás Maduro que vivía aquí en Miami o su traductor Oscar Dorta Enrique Rodolfo es el hombre al que me refiero que es el brujo de Nicolás Maduro y que también fue consejero de Hugo Chávez estos hombres también tesquieron negocios prosperaron digamos económicamente bajo la sombra de practicar la misma creencia propio Nicolás Maduro ¡Gracias!